Yo me protege de la envidia, todos tenemos malvación, cabrón, mejor no te arriesgue la vida. Me siga, del cielo un ángel de la envidia, mi lágrima no sorprendida. Todos tenemos malvación, cabrón, mejor no te arriesgue la vida. Es que los míos son amor, nunca lo he hecho por dinero. Alcantar nada en la voladera de este río. El amor me ha convertido en un dinero. Me matamos siempre a mi vida completa, se la traigo. Y vos, siempre en mi corazón te llevo. Que me pase la paz a Dios para tener el juego de vos. Gracias a Dios nunca lo siento. Dependido para el terreno, nunca se ha ganado de los recogidos. Como los dueños del refugio. Juro que haces a vivir el refugio. Seremos guionarios, no posesión. Escribiendo. ¡Gracias!